¿Hay más crispación que otras veces? Pues no la hay, si la hay, no lo sé. Pero lo que sí hay, a mi modo de ver, es que viene de la política la sociedad. La sociedad no está crispada en estos momentos. Como diría un experto, hay más barullo, hay más ruido. Lo que hay es mucho ruido ambiente. Y quizá faltan unos periódicos que tengan una gran credibilidad y que ayuden a vertebrar la sociedad. Pero yo creo que es malo que los jueces y el Consejo General y los tribunales sean noticia permanentemente. Independientemente del caso que lleven. Sobre todo que sean noticia política y que estén en el enredo. Y sean factores de la última decisión política, porque todo lo que pasa por allí tiene impacto en las urnas. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo ni puedo entrar en redes sociales. Porque una persona conocida o acribillas o te acribillas. Y como yo no soy de disparar ni que me disparen, pues quiero dormir tranquilo. La situación es que los problemas complejos tienen soluciones complejas y negociadas. Y hay que ceder y tener en cuenta el común de la sociedad. Y los populismos normalmente o se inventan problemas o les agudizan, pero no buscan exactamente resolver los problemas de sociedades complejas. Ayuso ha irrumpido con mucha fuerza. Es una líder carismática, puede dejar a Casado como un líder de transición, un líder de partido de transición, pues sí. Allí se lo van a pensar. La desaparición del primer plano en Pablo Iglesias, que yo creo que no se ha retirado definitivamente para dejar a Yolanda, ha supuesto, de verdad, un apaciguamiento de la política. Porque Pablo Iglesias, por lo menos en el Parlamento, crispaba muchísimo. Sánchez va de guaperas, cabe duda. Y además se gusta. Se está afianzando y yo creo que está cogiendo más consistencia. Pero fundamentalmente es el guapo de la película. Yolanda Díaz es muy sugestiva, porque tiene unos rasgos muy característicos, muy potentes, ¿no? La nariz, la sonrisa, esos ojos de pícara. Yo creo que tiene tirón. Pablo Casado se ha dejado barba. ¿Por algo será? ¿Por qué se ha dejado barba Pablo Casado? Porque era un chaval, daba una imagen probablemente demasiado juvenil y poco preparada para la que se le puede venir encima. Santiago Casado ya está, es de una pieza, saca pecho. Rompe los botones de la camisa, rompe y rasga, saca pecho, saca pecho. Parece que viene del gimnasio. Hago una caricatura sin rencor, sin agresividad y con cierta ternura, porque son mis personajes.